Muy buenas noches, señora Ministra de Salud, Ministra de Trabajo, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señor representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú, ex ministros de salud, funcionarios, representantes de los diversos, de las diversas instituciones del Estado, tanto a nivel nacional, de gobiernos regionales y gobiernos locales, amigas, amigos todos. Cuando el último 28 de noviembre tomamos la decisión de aprobar el decreto de urgencia para el aseguramiento universal en salud, y días antes, el 31 de octubre, el decreto sobre los medicamentos genéricos, lo hicimos con el convencimiento de que no hay nada más urgente ni prioritario para la vida de las personas que la salud. La salud es y debe ser uno de los ejes centrales de toda acción de gobierno, pero mucho más que eso, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Si no garantizamos el derecho humano a la salud, no podremos garantizar la viabilidad ni el futuro del país. Un Estado que se precie de ser justo, tiene la obligación de cuidar y proteger la vida y la salud de sus ciudadanos. Un Estado que asume como rol esencial el desarrollo con equidad, tiene que estar al servicio de las personas, que son el fin supremo de la sociedad. Por eso quiero agradecer las palabras que acabamos de escuchar de la directora de la Organización Panamericana en la Salud, respecto a la Urgente Necesidad de Implementar el Aseguramiento Universal en Salud como un derecho de todos los seres humanos. El pronunciamiento de la Organización Panamericana de la Salud no es aislado. Se suma a un compromiso mayor que asumimos todos los países del mundo, cuando en septiembre último, en Naciones Unidas, suscribimos una declaración donde nos comprometimos a impulsar la cobertura universal de la salud, como lo establece la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Se trata del documento más ambicioso que aprobamos las diferentes naciones del planeta en materia sanitaria y que busca hacer realidad el derecho humano de la salud. Y lo hicimos por una razón fundamental. Más de la mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud, lo que tiene consecuencias graves para la humanidad en su conjunto. En el Perú, como lo ha dicho la Ministra, cerca de 5 millones de personas no cuentan con ningún seguro. Esos son los motivos que justifican la aprobación del Decreto de Urgencia de Aseguramiento Universal en Salud. Gracias a ello, los peruanos que actualmente no cuentan con un seguro, podrán acceder a los servicios a través del CIS y el Fondo Intangible Solidario de Salud. El Ministerio de Salud está determinando la infraestructura, personal de salud, equipos e insumos que se necesita para ampliar la capacidad de atención en los hospitales. Algunos sectores se han preguntado respecto a la viabilidad y sostenibilidad del aseguramiento universal de la salud. Otros incluso han ido más allá y han considerado que medidas como la del acceso a medicamentos genéricos no son urgentes en la actual coyuntura y que deberíamos haber esperado la instalación del próximo Congreso para presentar estos dos proyectos. ¿No es urgente que los 5 millones de peruanos más vulnerables que no ejercen actualmente su derecho a la salud no es urgente que los peruanos puedan acceder a medicamentos genéricos a precios accesibles? Si ello no es urgente, ¿qué cosa es urgente? La propia directora de la Organización Panamericana de la Salud lo acaba de decir. El aseguramiento universal en salud es un paso histórico que deben incluso adoptar otros países. pero no se logra de un día para otro, eso lo sabemos muy bien, se logra de manera progresiva mediante procesos de naturaleza sostenida, eso lo tenemos claro. Pero teníamos que tomar la decisión política de iniciar el proceso, decisión que la hemos tomado. Esta decisión es la que acabamos de tomar, de manera que los diferentes establecimientos de salud deben prepararse para incorporar a nuestros ciudadanos en la atención de salud. Esta no es una medida improvisada. En los últimos meses hemos puesto en servicio una serie de hospitales en Lima y el interior del país. lo que nos permitirá ampliar la atención de la salud. Tenemos, entre algunos otros ejemplos, el hospital de Cajabamba, el hospital de Jaén en Cajamarca, que de manera gradual y progresiva están brindando servicio a la población. El hospital de Cajabamba, el hospital de Cajabamba, el hospital de Cajabamba, el hospital de Cajabamba, aquí en la región de Lima, la ampliación del Instituto Nacional de Rehabilitación, también aquí en la capital, el hospital de Cajabamba y de Tocache, en la región de San Martín. El mes pasado, el hospital regional de Moquegua, hace dos semanas, estuvimos en Cerro de Pasco, poniendo en funcionamiento el hospital Daniel Alcides Carrión. Lo mismo ocurre el centro de salud de Cajabamba, en Cajabamba, en Huancavelica, el centro de salud de Canchaque, en Piura. Estos hospitales se suman también a los que en los primeros meses del año se incorporarán como parte de la infraestructura de salud en las diversas regiones del país. Asimismo, hemos dado otros pasos sustantivos en favor de la salud. Acabamos de publicar el reglamento del decreto de urgencia que declara a los medicamentos como parte esencial del derecho a la salud. Las farmacias del país deben contar obligatoriamente con 31 medicamentos esenciales genéricos para males respiratorios, diabetes, hipertensión, entre otros. Se ha iniciado un periodo de marcha blanca de tres meses, aproximadamente hasta febrero del próximo año, para que los establecimientos farmacéuticos se adecúen a la norma y puedan abastecerse correctamente. Posteriormente, el incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de sanciones. Otras medidas importantes, siempre pensando en la salud, son la ley de la alimentación saludable con el uso de los octógonos. Como bien se ha dicho, los centros de salud mental, los aumentos salariales para el personal de salud de todo el país, el uso de la telemedicina, solo por mencionar a algunos. Una vez más, quiero aprovechar este día tan especial para reafirmar la decisión de mi gobierno en favor del aseguramiento universal y de la salud de los peruanos. Con esta medida, se inicia el cierre de esta brecha histórica y se inicia una nueva etapa en la salud del país. Abrir una nueva etapa implica garantizar el derecho que tiene la población a la salud y también a una educación de calidad. También estamos trabajando para que todos puedan acceder al agua potable, al saneamiento básico, a viviendas dignas, donde estamos avanzando de manera sostenida. También para abrir una nueva etapa, significa contar con instituciones sólidas, legítimas y eficientes. También, juntos, debemos trabajar para erradicar la corrupción y la impunidad que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Y es contar con un Estado que esté siempre al servicio de las grandes mayorías. Estoy muy contento de estar con ustedes y compartir estos sentimientos, estas emociones. ver a la directora de la OPS estar aquí, la señora que fue hace 18 años la primera inscrita en el CIS. Ver en este video que hemos tenido que esperar casi un siglo desde que comenzó el sistema de aseguramiento a través del Seguro Obrero y que casi un siglo después recién estamos logrando que todos los peruanos puedan acceder a la salud. Nos compromete a seguir trabajando de manera esforzada con ese objetivo y sabiendo el nivel de sensibilidad que tienen todos los servidores de salud, que son los principales actores para el cumplimiento de esta meta, no dudo que vamos a cumplirlo para lograr el objetivo de mejorar el nivel de vida de todos los peruanos, que esa es la principal función de nosotros las autoridades. Felicitaciones a todos y muchas gracias.